Irina Baeva ha sido el rostro de la polémica en las últimas semanas, su romance con Gabriel Soto la puso en el ojo del huracán, y usuarios de manera anónima le han escrito comentarios directamente de odio, que ella misma ha denunciado. Acepto que sí afecta, le piden a Irina Baeva que se quite la vida o se regrese a su país, y ella responde fue señalada como la tercera en discordia pues ella y Soto comenzaron la relación cuando él estaba casado con Geraldine Bazan. Pero los insultos de los usuarios no son lo único, la conductora Laura Bosso la atacó en entrevista con Univision y la llamó de cerebrada. La mujer que se mete en una relación sabiendo que el hombre tiene una relación, que está durmiendo con otra persona, se expone a que el día de mañana le hagan lo mismo la conductora no paró ahí, y dijo que para ella Irina no es una dama pues una mujer que hace eso le produce asco, como relatan las estrellas. Dijo que apoya a Geraldine Bazan y que la defenderá, en una ocasión anterior dijo que el romance de la modelo, y actriz rusa con Gabriel Soto es solo pasajero. La otra será muy linda, gran modelo, lo que tú quieres, pero las neuronas de mi Geraldine no las tiene. Arriba Geraldine. Es muy linda, mucho SEO, mucha TA, pero al final eso se cae, lo que vale es lo que tienes en el cerebro, punto punto punto. Durará lo que dure la calentura, aunque a veces se prolonga la calentura, y la cosa se va. La China Baeba celebró su cumpleaños 26 del 25 de octubre pero no se vio a Gabriel Soto en la celebración que mostró en su cuenta de Instagram. Imágenes tomadas de Google. ¡Suscríbete al canal!